listo, entonces antes de compartirle la pantalla what did you remember about the last class que recordamos de la clase pasada que fue lo que hicimos, quien me quiere decir así rápidamente profe, en la clase pasada hicimos una actividad que era como describir a los dinosaurios, no? ajá, habíamos descrito a los dinosaurios, muy bien y como los describimos que tipo de, o sea, cual fue los dos temas principales para describir a los dinosaurios, que se acuerdan como se llaman esos dos temitas, son dos, que ya lo hemos trabajado muchas veces y no servían para describir a los dinosaurios los dinosaurios, si, cola larga ajá, exacto, la cola larga, muy bien esos son vocabularios, pero como se llama el tema principal que fue lo que vimos ahí con los dinosaurios, que es lo que pudimos descifrar manos pequeñas, si todo eso, si, pero como se llamara el tema principal, bueno, los temas que lo describimos si, lo describimos más muy cerca, si, lo describimos pero como se llama, como se llama ese tema de, no sé como les digo yo, el tema principal o sea, si nos servían para describir pero como se llama ese tema ¿cuál fue, qué fue lo que utilizamos? bueno acá se está conectando Dylan bueno, les voy a una pista entonces, lo que utilizamos fueron los comparativos y superlativos ¿se acuerda que lo utilizamos? ¿vale? y la descripción de adjetivos ¿cierto? entonces ¿se acuerdan que les dije? adjetivos, entonces ahí sí es todo lo que está diciendo por ejemplo Santiago que la cola larga que las manos pequeñas todo eso son adjetivos ¿listo? ok, ¿qué más vimos en esa clase? ¿qué fue, qué otra cosa vimos? a ver, ¿quién se acuerda? profe, la clase pasada ¿cierto? sí o sea, el viernes el viernes profe, creo que también vimos superlativos exacto, sí muy bien Dylan vimos comparativos superlativos ¿y qué más y qué más alcanzamos a ver en la segunda parte de la actividad? ¿qué recuerdan de ahí? profe, yo no recuerdo ¿alguien de pronto recuerda? profe, lo de los materiales, ¿no? exacto what are made of o sea, de qué estaban hechos los materiales y cómo se sentía, ¿cierto? el material perfecto, listo ok, so today we are going to to continue working vamos a continuar trabajando los temas de las páginas espérenme, alguien me ah, ya Santiago dijo ah, listo so go to page 73 vamos a ir a la página 73 por favor del libro inglés go to page open your English book and ok when you have the page confirm me cuando tengan la página me confirman en el chat ¿listo? voy a mirar el chat resulta que en el chat necesito que lo usemos de la mejor forma así exacto muy bien porque necesito llevar un comprobante una evidencia a las directivas del colegio ¿cierto? o sea, la rectora la coordinadora de que estamos utilizando el chat y estamos realizando estos espacios ¿listo? entonces, por favor vamos a utilizar el chat de la mejor forma ¿listo? así como Dana Paez me escribió listo por favor les pido el favor a todos que me confirmen diciéndome yes teacher o listo o ok ¿listo? en este momento por favor escribimos en el chat así como Santiago Pedraza thank you para llevar el comprobante thank you Hannah ¿quién más me escribió por ahí? voy a mirar a ver qué más ok thank you Dylan ¿listo? te le hicimos de la mejor forma posible Sofia thank you listo alright so in the first part bueno vamos a mirar lo que hay que hacer en la primera parte in the first part you have to look the descriptions to read the descriptions and to relate with the pictures hay que leer las descripciones que están en la parte izquierda ¿cierto? las descripciones que podemos ver para relacionarlas con las imágenes que se encuentran en la parte derecha eso muy bien Samuel thank you gracias por confirmar entonces por ejemplo acá ya nos está mostrando el número uno para eso el primer ejemplo please Dana Paez read the number one lm en la descripción número uno this is new it's my mom's it looks light alright thank you Dana ok this is new it's my mom's it looks light so tell me what is that in spanish what did you understand qué entendiste por esto qué entendemos por esto o alguien que me quiere responder si quiere otra persona qué significa esa primera ¿alguien? ¿de pronto alguien se anima? ¿que está viendo la en el la tablet? más o menos Gabriela más o menos de pronto alguien ¿a qué más quiere preguntar por estar? gracias Gabriela thank you creo que tiene que ver con que tiene algo nuevo ¿no? sí es algo nuevo sí muy bien ¿qué más? ¿qué más podemos descifrar más? dice this is new listo es algo nuevo esto es nuevo ¿qué significó esto? it's my mom's what is that ¿qué significa eso? it's my mom's ¿qué podemos decir de esto? me importa si se equivocan chicos la idea la idea es como participar ¿listo? recuerden que tengo que llevar este comprobante ¿ok? what is that? profe ¿qué significa esto? it looks like it looks light profe ¿me ve ligero? yes exacto era ligero ¿cierto? y entonces por lo tanto describían la D entonces más que todo la D es como una especie de celular ¿cierto? como una tablet ¿cierto? algo así ¿vale? entonces esa es la idea la idea es que con la número 2 con la número 3 con la 4 relacionemos coloquemos el número ¿cierto? el número que corresponde a cada uno de estos de acuerdo a lo que están describiendo acá ¿cierto? aquí entonces you have two minutes vamos a darles les voy a dar dos minutos you have two minutes to do this part vamos a hacer esta parte les voy a dar dos minutos cuando terminen ¿cierto? cuando terminen por favor me confirman en el chat ¿listo? que me digan yes teacher o I finish ¿listo? para yo verificar y revisar ¿vale? two minutes dos minutos ¿el propio que hay que hacer? estamos en la página 73 hay que hacer esta primera parte entonces ahí tú ves en la parte de izquierda las descripciones ¿cierto? aquí están y hay que relacionarlas con las imágenes o sea los números con las imágenes con las imágenes y colocar el número correspondiente ¿listo? eso es ok ¿listo? entonces para eso les di dos minuticos ¿listo? es algo sencillo hello teacher hello Marian welcome bienvenida Marian 133 del libro ¿listo? y estamos realizando la primera parte de la actividad o sea esta que acabo de explicar ¿listo? esta ¿vale? hay que hacerla ok teacher y solamente hace esta primera parte y luego la socializamos ¿alright? ¿listo? ok teacher vale thank you cuando terminen me pueden confirmar en el chat ¿listo? porque nadie prendió la camarita me toca en el chat ¿listo? ok thank you Dana Dana said finish the show thank you Dana ah bueno para los que llegan para las que llegaron que fue Marian y Dana Pulido la idea es que utilicemos el chat también de la mejor forma porque necesito llevar evidencias ¿cierto? a las directivas ¿cierto? del colegio para mirar que se está haciendo todos esos espacios ¿listo? entonces la idea es utilizar lo mejor posible este chat ok Dana said finish ok you have one minute bueno tenemos un minutico acabo de pasar el minutico entonces you have one more one minute more un minutico más thank you Ilan Ilan ¿se listo? listo profe ok thank you Marian también listo vale ¿quién más ya lo tiene? please confirm me in your camera bueno pueden confirmarme en la cámara o también me pueden confirmar en el chat thank you Hannah Hannah finish listo Hannah thank you vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar los demás a ver si de pronto habrán terminado ok ok Santiago Pedro vas a hacer listo thank you Santiago all right Andy ya me había dicho listo perfecto bueno estoy esperando por ella Sofía y pronto a Danapulido Gabriela Gabriel que está también con nosotros hoy hace mucho tiempo no te veía Gabriel hello Samuel leguísamo listo ya listo ya terminé ok vale Sofía and ¿quién más me dijo? solo Sofía ¿cierto? vale Sofía thank you ok so we are going to start vamos a comenzar entonces para eso number two please yo te che ok Mariana please read the number two léeme la número dos en inglés please my grandma made this it was a present it's cute it it looks soft all right thank you Mariana excellent my grandma made this it was a present it's cute it was soft ok in the chat please write your answer in the chat vamos a escribir la respuesta en el chat listo write the answer in the chat please vamos a escribir ¿cuáles fueron las respuestas en esta? ¿cuáles se escogieron? ok thank you Marian la A vale listo en este caso lo vamos a escribir listo escribamos la la respuesta en el chat ok thank you Santiago thank you Dana Paez thank you Dylan ok Dylan thank you listo ahí está perfecto a ver quién más me confirmo por ahí ok thank you Ana Pulido Sofía thank you Samuel Steven Paez thank you ah what else quién más me confirmó por ahí por favor esperamos a Aliso Samuel Leguizamo Gabriela para que me escriban por favor la respuesta en el chat recuerden que toca enviar esta evidencia entonces please Hannah ok thank you Matías Samuel Matías listo Gabriel también alright so bueno o con los que están participando cierto o sea los que están participando bien y los que no tengan cuidado the answer is yes is a la a vale entonces vamos a colocar los que tuvieron bien lo dejamos quietecitos y los que no lo corregimos ok a number two vale alright so what is that in spanish que significa la número dos en español que me lo quiere decir que me quiere traducir esta segunda mi abuela mi abuela hizo un presente y es muy tierno muy bonito y se siente o se ve suave cierto it looks soft alright good job excellent so continue Dylan said yes ok continue with the number three ok number three so number three please dana pulido read the number three dana pulido are you here dana hello dana ok dana pulido is not here ok so please ok Dylan read the number three leme la número tres Dylan porfa bueno profe la número tres dice my sister food on eat a five times it looks hard I hope shit I hope shit ok ok thank you Dylan excellent my sister fell on in a few times it looks hard I hope she is ok so tell me what was your answer what what your responses please write in the chat in this moment dana paes thank you marian santina thank you ok i am checking your answers in the chat estoy revisando sus respuestas en the chat ok thank you hannah thank you santiago pedraza qué más por ahí all right thank you elan thank you gabriela ok the first time thank you gabriela la primera vez gabriela thank you dana pulido thank you samuel paes thank you matías le quisemos a muy matías thank you alison ok someone else ok thank you sofía faltaba su muy bien sofía thank you alguien más de pronto que de pronto me faltó ok me faltó me faltó voy a mirar aquí me faltó tenés un segundo oh no no nobody ok so the answer of the number three is ok bueno eso es todo muy decisivo ¿cierto? ok the answer is sí la C la C o sea que la mayoría lo tuvo mal ok the answer es sí y ya les voy a decir por qué entonces si nosotros traducimos esto en el español sería mi hermana se cayó varias veces bueno y esto se sentía o se veía duro espero que ella esté bien entonces claro en el hielo ¿cierto? se cayó y eso luce duro y pues obviamente duele entonces por eso daban los deseos de que se sintiera bien por lo tanto es la número tres es la C ¿listo? entonces todos tuvieron que corregir de hecho ok and the number four bueno la número cuatro por descarte es esta ¿cierto? pero para eso me gustaría que la leyera la número cuatro please Samuel Paez read the number four in English please where the dance net some things young they look hard all right thank you Samuel we hope the teachers move some things yesterday they look heavy all right so what is that in Spanish who wants to tell me who wants to try to do it quien quiera intentar decirme que significa esto en español what is it profe significaría como que él necesita ayuda profe listo si nos vale dale marian si dale si quieres nosotros ayudamos al maestro a mover unas cosas ayer que estaban muy pesadas all right yes could be si tienes algo de razón ahí entonces sería lo siguiente muy bien marian thank you nosotros ayudamos cierto a los profesores porque está en plural teachers cierto a mover algunas cosas ayer muy bien ahí vamos bien estas cosas o sea ellos o sea se refiere a las cosas se veían muy pesadas all right eso es good job thank you marian excellent translation and we are going to continue with the second part of the activity in the page 73 vamos a hacer esta segunda parte de la actividad so what is the idea here the idea is to okay is to analyze this so tell me how do you say caballo in english horse very good so ride horse below the picture vamos a escribir la palabra caballo debajo de la imagen horse very nice so please ride in this moment lo escribimos with your pencil please ride the word vamos a escribir la palabra horse listo okay number two how do you say cangurus in english o cangurus very good kangaroo yes thank you yes kangaroo please ride kangaroo below the word and number three how do you say tiburón o tiburones shark shark okay shark bueno vamos a escribir con la vamos a agregarle la s shark oh sorry sharks shark listo sharks please ride sharks below the number three picture alright esa es la primera parte bueno ya sabemos como se dicen los animales ahora vamos a mirar la siguiente las siguientes gráficas entonces vemos el nivel de popularidad vemos el nivel de cuál es el más interesante y también vemos el nivel de peligrosidad qué animal es más peligroso que tal cosa cierto entonces debajo de cada una de estas barras cierto en las gráficas podemos ver los números que corresponden a las imágenes cierto entonces el número uno es el caballo cierto entonces ese nivel de popularidad es alta cierto el número dos que es este vemos los canguros que el nivel de popularidad es intermedio y el número tres el nivel de popularidad ya si es el más bajo cierto así se lee el gráfico con los demás listo cuál es el objetivo acá el objetivo acá es que de acuerdo a las gráficas a lo que nos muestran y de acuerdo al vocabulario que acabamos de escribir debemos completar esto yes the days to complete the text according to this listo use comparatifs and superlatifs acá nuevamente vamos a tratar comparatifs y superlatifs como como el tema que nos están pidiendo acá vale entonces you have five minutes to do this ok tenemos cinco minuticos para realizar esto cuando terminen me confirman en el chat alright when you finish confirm it you have five minutes ok start right now comencemos de una vez vale si hay preguntas me pueden escribir en el chat listo o me pueden me pueden ok uh danase listo gabriela ok quien más me había dicho ok mariancettina finish alright good listo vamos a esperar a las demás que terminemos mientras tanto bueno dana dime alguien me estaba diciendo algo perfecto yo lo había hecho ah ok perfecto yo también dije yo lo había hecho ah ok ok se anticiparon ok vale vale me gusta me gusta en cierta forma eso veo el interés ahí veo el interés me parece super listo vamos a esperar a las demás a ver si podemos socializar esto alright if you have questions don't hesitate to contact me no dudan en preguntarme si tienen preguntas profe una pregunta ay uno tiene que escribir el nombre del animal o que profe si tanto el nombre del animal como las palabras que tu ves en los gráficos donde dice popular interesting dangerous ah bueno gracias roger thank you vale dylan ok you're welcome con gusto listo ok if you have questions you can do it pueden hacerlas y creo que no nace otra palabra que un comparativo algo así de comparativos y superlativos ajá thank you marian ay marian dio unas pistas que de pronto nos ayudan a todos cierto hay algunas que toca mirar los comparativos y superlativos en este caso ya sería el uso de estas palabras cierto popular interesting and dangerous listo que es lo que nos va a servir para identificar de acuerdo a los textos cierto de acuerdo a las frases perdón si es un comparativo o un superlativo cierto entonces ok dana pulida dice ya alright thank you dana dana finish ok we are going to wait ok you have oh the time is running el tiempo está corriendo tenemos tres minutos you have three minutes ok los dos minutos se pasaron volando ok the time is running the time is running ok gabriela se ya listo la segunda es que confirmas vale gabriela thank you ok we are gonna wait for the others vamos a esperar a los demás listo ok please if you have questions you can do it pueden hacerlas no les de pena si tienen preguntas bueno cualquier tipo de pregunta de referente al tema ok all right you have two minutes dos minutos teacher una pregunta yes sofia what is the question en la tercera dice que el tiburón es más o sea ahí se pondría el más o como se o que se pondría ahí exacto entonces se recuerda que las clases pasadas habíamos visto qué palabra se coloca para decir más interesante que ¿cómo se dice? está por ahí en la segunda a ver yo miro en la segunda no está más bien en la déjame ver está en la cuarta más bien está en la cuarta listo listo vale entonces recuerden el uso del must y el uso del more entonces recuerden cuando se utiliza must y cuando se utiliza more listo ahí les doy una pista grande all right one minute un minutico más y and we'll start we have 10 quedan 30 30 30 seconds just 30 seconds quedan 9 minutos ajá yes we can do it así alcanzamos no te preocupes ok 15 seconds 15 segundos para comenzar ok 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ok time's up we are going to socialize this part vamos a socializar esta primera parte marian please read the sentence solamente me léeme la oración please lo que o sea sin la respuesta ok are the most popular animals very good marian thank you are the most popular animals so write in the chat escribame en el chat what is your answer cuál fue la respuesta de ustedes what was your answer please write in the chat escribamos en el chat en este momento vamos a ver quién me contestó esta ok thank you marian setina thank you sofía thank you gabriela thank you dana paez thank you santiago eh quién más me envió la respuesta ojo recuerden que la idea es que todos participemos por favor vamos enviando las respuestas en el chat all right bueno the answer ok thank you dylan the answer of the number one is horse good job it's a horse entonces horse are the most popular animal so what is that in spanish qué significa esto en español el caballo es el animal más popular ok el caballo es el animal más popular good job good job ah but i forget something olvide algo colocar la s ah sorry sorry i'm so sorry hay que colocar la s al lado de horse porque estamos hablando de caballo cierto entonces acá también por ritmo i'm so sorry solamente es agregar la s listo horses listo horses are recuerden que el ar se utiliza para plural listo pero muy bien horses los caballos son los animales más populares all right yes gabriela así es como tal como lo escribiste horses listo ahora ok number two please gabriela léeme la número dos por favor sin la respuesta todavía solamente leerla repollo gabriela estás ahí bueno gabriela no está ahí bueno entonces me la puedes leer quien me haya dicho yo profía ok sofia thank you sofia please read student thinks sharks are the most animals all right thank you sofia listo shark thinks okay student thinks sharks are the most ok what is the answer thank you dana please write the answer in the chat in the chat zoom in the chat de zoom ok please write the answer here please ok solo dana ok mariancetina thank you ¿alguien más de pronto someone else ok thank you santiago dice pere como que es pere santiago como así ok thank you dana pulido pero yo creo que es mejor que manden los mensajes en privado ¿no? yes it's better to write in private yes en privado ok the answer is dangerous very good dangerous thank you so what is that in Spanish ¿qué significa en español rápidamente? peligro estudiantes el tiburón es el animal más peligroso ok entonces los estudiantes muy bien mariancetina thank you los estudiantes creo que significa según los estudiantes el tiburón es el más peligroso uy esa traducción está muy chévere dylancetina dice sharks are interesting dan ok so write your answers vamos a escribir las respuestas en el chat ¿qué escribieron y qué respondieron ustedes en la número 3 number 3 ok vamos a mirar thank you dana alright thank you marian nadie me dio la respuesta completa muy bien ok thank you dana pulido ok thank you dana profe que toca responder es que se me fui por un momentico la número 3 ¿listo? la número 3 vale la número 3 Sofía ok thank you dana pulido gabriela alright bueno listo the answer is la número 1 este sharks are more more interesting than horses listo que que caballos vale miremos la gráfica y ustedes podrán comprobarlo que son más interesantes los que los caballos alright alright thank you sofia yes number 4 please number 4 y marian yo teacher ok marian kangaroos are the more popular than alright thank you marian kangaroos are more popular than ok write the answer please or tell me the answer quien me quiere decir la respuesta así rápidamente así es in the chat si quieren yo teacher tell me please shark ok thank you hay alguien más de pronto quiere decirme la respuesta parte de marian sharks alright thank you vale listo ok thank you sofia si por ahí sofia está hablando dana pais thank you ok the answer is ok kangaroos are more popular cierto kangaroos are more popular than yes than shark como el hijo dana cierto por allá también shark than sharks en este caso sharks sharks listo escribíamos esta respuesta sharks miren la gráfica y se podrán dar cuenta listo alright and the last one y la última listo el último dana pais read the number five leme la cinco dana all right thank you what is your answer please tell me pueden decírmelo en el micrófono si quieren what is your answer more teacher ok this is more thank you marian alguien más ok thank you ana dice more alguien más de pronto quiere decirlo en el micrófono también dijeron more thank you ok ok vale alright so the answer so the answer ok thank you vale gabriela the answer is must why because we are not comparing no estamos comparando sino estamos diciendo que los canguros son los animales supuestamente supuestamente según los estudiantes los canguros son los animales más interesantes yes exactamente listo entonces miren la gráfica es los interesantes y verán que la número 2 es la más alta cierto ahí está ok so bueno exacto muy bien Santiago digo que todo bien perfecto que es lo que vamos a hacer entonces me van a enviar por favor la evidencia de esta página listo la página 73 hoy mismo listo hoy la recibo hoy 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 vale solamente es enviarlo no es te enviamos la foto de eso sí por favor enviar la foto vale enviarla